Es solo bueno, les vamos a presentar a un artista que está surgiendo acá en nuestra tierra Tiene tan solo 11 años, ha participado a los festivales de las artes Por dos años consecutivos ha solicitado a la gran final Ha estado en canal 14, canal 28 y también en sábado feliz de canal 7 En enero grabó su primer sencillo en cual va a estar sonando de radio en tributo a Federico Fernández En cual ya se grabó el video también para promocionar la televisión en YouTube La grabación se llevó a cabo en los estudios profesionales de la W6 Y la grabación y el video fue rechazada por William Núñez Iniciando la promoción que fue el pasado en Seattle, Bolívar, ante los leyes nacionales También ha cantado como José Julián Así que yo quiero pedirles un aplauso enorme para recibir a un gran amigo También inviando de un gran profesional en el canto como Luis Chávez Que suena la música para recibir a mi amigo Justin Chávez ¡Gén embarka! ¡Gén amable! ¡Dé maravilloso! ¡Así está yo! ¡Next y vuelo con Alfredito! ¡Siguiente! ¡Arlink! No lo supe de abierta, cuando iba a estar la lista y ya no estuve sin querer. La de acá, la patina azul, las roquillitas dormilones, me recogré en Jesús y a tus calificaciones. Y al regreso quiero salir, no me advierto con ganas, no puedo leer ni escribir, si hace falta tu mirada. ¡Cuidado papito, que te roban el mampadizo! 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 Si hay humos de otro lado, ya estás pasando de mi voz Mientras uno se pasa ante vivo, yo sigo detrás del sombrerito ¡Ja, ja! Cuando yo te conocí, traías puesto el sombrerito Con la faldita caída, como formando piquitos Ya hay zapatitos rotos con tus pentadol y cristales Tu cinturo, un colorado y tu falda de colores Por eso cuando te he vivido, te he vivido, te he vivido Te he vivido, te he vivido, te he vivido Como un capullito en rosa ¡Muchas gracias! ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta!